Respira y ríe Es lo primero y lo último que hacemos en la vida Al nacer ya nos ayudan con un azotito por si nos da pereza y al morir con una gran exhalación como queriendo recoger todo el aire y llevárnoslo con nosotros Es algo tan necesario, tan obvio lo realizamos de una manera tan mecánica que apenas nos damos cuenta de su importancia y en ocasiones no aprovechamos todo el potencial que nos da Para mí es mi bálsamo vital Cuando me encuentro agobiada, preocupada, intranquila paro Inhalo profundamente y exhalo muy despacio el aire unas cuantas veces, de manera consciente y me cambia la actitud Más relajada, más segura, más decidida Percibo de diferente manera las situaciones Y si el bálsamo es bueno dado con el masaje terapéutico de la risa optimiza el plan de vida de cualquiera Con una actitud positiva, el momento de enfrentarte ante cualquier adversidad me hace más resistente Eso que ahora está muy de moda y llaman resiliencia y que no es más que eso Ser fuerte ante los malos tragos que nos da la vida Yo lo hago muy a menudo Aprovecho cada ocasión Estoy en un semáforo esperando Respiro Que me agobio en la cola del súper Respiro Que una hormigonera me destroza el coche recién estrenado También respiro O en la sala de espera del médico a punto de darme un mal diagnóstico Pues respiro más Incluso cuando tienes que afrontar la peor situación como es perder aquello que más quieres También respiro profundamente No te va a quitar el dolor que sientes Pero te ayudará a soportarlo mejor Y por supuesto El humor Afortunadamente Somos de una manera de ser que nos reímos de nuestra propia sombra ¡Y qué bien nos sienta! Yo uso un cuenta risas Tienes que apuntar como mínimo 10 cosas que te hayan hecho reír Hay que estar muy pendiente De que cada día el cuenta risas esté lleno Si miras por la tarde Y no llevas más de la mitad Apúrate Y busca hacer algo divertido Lo mejor de todo Es que llegue el mediodía Y ya hayas completado el marcador ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo va vuestro cuenta risas hoy? ¿Qué?